Novena San Miguel Arcángel Oración para todos los días Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Amén San Miguel, primado entre los príncipes del cielo, te ofrezco mis alabanzas y devoción Porque Dios te ha creado tan excelente y tan perfecto Y te ha dotado de un celo tan grande por su gloria y de una sumisión tan admirable a sus divinos decretos Oración de León 13 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén Celestial y purísimo mensajero de Dios Dígnate alcanzarme de los sagrados corazones de Jesús y María Un verdadero amor por ellos La sumisión a la divina voluntad Y la gracia de Haz aquí tu petición Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús Venga a nosotros tu reino Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar La Inmaculada Concepción de la Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra Día noveno San Miguel Ángel del perdón Te alabo con devoción por los inmensos beneficios que has derramado sobre nuestra patria Siempre que estás sido fiel a Dios Así como la abnegación Reconocimiento Y amor que te rinden tus servidores Dígnate Te suplicamos Obtener de los corazones de Jesús y de María Aumenten sus devotos para obtener la salvación Amén Si deseas apoyar la misión evangelizadora de la sombra del misionero Te lo agradeceríamos mucho Debido a que tenemos algunos proyectos que no hemos podido llevar a cabo por falta de presupuesto Si deseas hacerlo Puedes hacerlo con el botón super gracias o super thanks Que habilitó YouTube para el canal Te damos las gracias por vernos Y pedimos a Dios los llene de bendiciones Dios con ustedes ¡Gracias!